La línea aérea Volaris informó que su vuelo 423, que salió de Guadalajara con destino a Tijuana, experimentó una turbulencia en aire durante el trayecto, que provocó que la tripulación y clientes sufrieran lesiones, aunque ya fueron atendidos. Algunos de los clientes y miembros de la tripulación reportaron lesiones. Clientes y miembros de la tripulación fueron atendidos a la llegada a Tijuana por los servicios médicos, informó la aerolínea en un comunicado, sin precisar el número de afectados. En redes sociales, pasajeros del vuelo reportaron el incidente y refirieron haber sido atendidos al aterrizar en el aeropuerto de Tijuana, en donde fueron evaluados por personal de la Cruz Roja. El usuario de Twitter ArrobaGoliveros fue uno de los que compartió videos de lo sucedido en el vuelo 423, incluso mostró sus lesiones. En tanto, la Coordinación Estatal Baja California de la Policía Federal informó que el accidente dejó 45 lesionados. Mediante un comunicado, la Policía Federal detalló que el avión de Volaris pasó en una turbulencia a la altura de Mexicali, provocando lesiones en pasajeros y miembros de la tripulación, los cuales fueron evaluados y atendidos por la Cruz Roja en el área de plataforma. De los 45 lesionados, 38 fueron atendidos en el sitio y 7 fueron trasladados en ambulancia a un hospital. La Policía Federal.